En la guagua se queda el olor de tu perfume Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Baby, la nota ya está haciendo efecto Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó Se miró al espejo Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Mami, yo le llevo al oeste Se parte este Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, Puerto Rico está bien cabrón Estoy un cabrón de Carolina Estoy un cabrón de Carolina Estoy un cabrón de Carolina Estoy un cabrón de Carolina